Pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este curso y bienvenidos a Escuela IT. Yo, como ya hemos comentado, os voy a hablar del poder de HTML. Realmente este es un título molón que le ha puesto Miguel. Vamos a hacer una introducción al HTML y vamos a ver de qué es esto y de qué nos sirve, de qué se habla mucho últimamente. Antes que nada, como siempre, me presento. Yo soy Kike Fernández Guerra, desarrollador Frontend, sobre todo centrado en JavaScript. Y como podéis ver, pues trabajo en Spenta, colaboro en desarrollo web y soy Microsoft Student Partner. Empecemos. Conceptos básicos, muy importante. ¿Qué es y qué no es? Esto lo he preparado porque muchas veces me he encontrado que hay gente que realmente no sabe qué es y qué no es. Yo me he encontrado gente que en currículums incluso dice que programa en HTML. No es un lenguaje de programación, el HTML. Tampoco es un programa, obviamente. Hay gente que piensa que te bajas un programa en HTML y te sale una web. Esto me he encontrado. Y obviamente no es toda la web porque tenemos tres pilares en la parte de cliente y luego otros en la parte de backend. También los pilares de la parte de cliente son el HTML, el CSS, que nos hablará luego Sandra, el JavaScript. Y entonces, si no es nada de esto, ¿qué es? Que sea HTML. El HTML es un lenguaje de marcado. Ahora os explicaré muy bien qué es un lenguaje de marcado para que me entendáis. También es independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? El HTML no depende de otros lenguajes. Para funcionar, ¿eh? Tú escribes HTML y funciona. Solo hace falta que me interprete un navegador y que es sencillo y es útil, ¿vale? Hasta aquí supongo que bien y que no habrá dudas. Sobre todo, nunca digáis que programáis HTML, por favor, que muere una damadrina cuando hacéis eso. Entonces, conceptos básicos. ¿Qué es un lenguaje de marcado y por qué es tan necesario? Antes de nada, siempre que intento definir algo, voy a una enciclopedia y os voy a leer una definición que quizás es un poco ambigua, pero bueno. La definición del lenguaje de marcado es un conjunto de reglas que describen cómo deben realizarse anotaciones, bajo condiciones que se permiten y su significado. ¿Qué quiere decir realmente esto a grandes rasgos? Quiere decir que un lenguaje de marcado nos aporta una estructura en la que yo voy a escribir y se va a poder interpretar independientemente de dónde esté o lo que haga. Es decir, se marcan unas reglas y una serie de maneras de escribir las cosas y las vamos a poner así. Entonces, cuando nació esto, nació un estándar. No estoy seguro si hubo más, pero yo sé que el más importante fue el SGML, que quiere decir Standard Generalized Marked Language, que es el estándar generalizado del lenguaje de marcado. Y es este que veis en la esquina superior derecha. ¿Esto qué es? Cuando se hizo este estándar, se hizo el estándar en sí. Es decir, vamos a decir cómo se tiene que hacer cuando alguien quiere utilizar un lenguaje de marcado, que en sí mismo ya es un lenguaje. ¿Y qué dice este estándar? Este estándar nos indica que cuando utilizamos un lenguaje de marcado nos basamos en conjuntos de elementos que, como podéis ver... ¿Veis un ratón cuando...? No sé si veis un ratón. Sí, se puede ver. Sí, sí, si te mueves muy rápido a lo mejor se puede perder, pero sí se ve, sí. Vale. Pues como podéis ver, se basa en que abrimos y cerramos. ¿Veis que ponemos la palabra anthology dos veces con una barra al final? Eso quiere decir que estamos abriendo y cerrando un conjunto en el cual va a haber elementos. En este ejemplo absurdo de un momento idílico que tuve, se supone que es una antología de poemas. En lo cual tenemos un conjunto grande que llamamos antología. En el dentro vamos a tener muchos conjuntitos llamados poemas, donde cada poema tiene una serie de elementos. En este caso, un título y X líneas. Entonces, el interpretador que tenga que interpretar esto sabrá que se va a encontrar un grupo muy grande llamado antología, con miles o cientos o los que sea, de grupitos pequeños a los cuales les llama poemas. Y que cada uno siempre va a tener un título y una serie de límites. Vale, ¿qué pasó con esto? Una vez se hizo este estándar con alguna cosa más, la W3C, cosa que me enteré hace poco, fue quien inventó el XML. ¿Qué fue esto? La W3C, porque según la mayoría no lo conocéis, es una de las organizaciones que se supone que se dedican a marcar un poco quiénes son los estándares web, aunque no es obligatorio 100% hacer lo que ellos hacen, de hecho han salido más organizaciones con el tiempo, no sé si ahora hay dos o tres exactamente, así importantes. Y bueno, cogieron el SGML y decían, vamos a hacer que este estándar se interprete hacia web, hacia aplicación, hacia algo que nosotros hagamos. Entonces, cogieron e inventaron el XML, que no es nada más que una extensión del SGML. Habrá muchas siglas hoy. ¿Qué quiere decir extension markup language? ¿Vale? Si esto fuera un árbol genealógico, podríamos decir que el SGML es el abuelo y el XML es su nieto. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos en el XML? Podemos ver que lo primero que hace es definir qué versiones de XML, con lo cual, quien tenga que interpretar esto, ya va a interpretar si es una versión u otra. Ahora mismo, creo que hay la 1 y la 2, y no sé si hay otra, pero creo que se trabaja con estas dos. ¿Y qué pasa con el XML? ¿Qué es diferente a SAAR? Pues ya no estamos hablando de un estándar de lenguaje marcado que se van a poner ciertas cosas así, como yo he puesto una poesía, sino que ya hablamos de cosas relacionadas con el mundo laboral, se dijo. Vamos a hacer cosas que me sirvan a mí cuando esté en programación, en webs, etcétera, sobre todo orientado a webs y aplicación. Aquí en el ejemplo podéis ver que, igual que antes, hay un grupo grande llamado Users, donde tendré miles, cientos, millones de users. Donde cada uno tiene un nombre, un país, los pequeños, los voy a llamar ítems, este al grupo, hay subgrupos y users es el grupo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros utilizamos esto, lo utilizamos, al menos en la actualidad, sobre todo para archivos de configuración o cosas así. Por ejemplo, una aplicación Java puede usar un XML para que le digas una serie de direcciones web donde le diga a buscar información. Por ejemplo, una aplicación de vuelos que diga los vuelos, los modelos de aviones los tienes en tal web. Pues con XML configuraríamos esta serie de parámetros. También es muy usado para APIs, aunque últimamente está de moda el JSON, no siempre se puede coger JSON, se usa XML. Para otras cosas, pues si no tienes JavaScript porque ni siquiera eres una web o eres una aplicación que tira de esto, pues buscas APIs HTML, que de hecho es de las que más hay. Aunque ahora muchísima gente se ha pasado a Restrap y APIsJSON, digamos. Y finalmente, de esta gran unión, bueno, primero surgió el XHTML, que le podríamos llamar el hijo bastardo, y luego salió el HTML, que igual sería un primo de XML y sería nieto de SGML. Quiere decir que volvemos al mismo estándar de antes, lo que ahora vamos a marcarnos uno que está estándar y vamos a extenderlo hacia web. ¿Qué quiere decir esto? El HTML quiere decir Hypertext Markup Language. ¿Qué quiere decir que es Hypertext? Hypertext quiere decir que dejamos de tener un lenguaje secuencial, igual que el XML, secuencial, para los que no sepáis, quiere decir que no es que lea línea a línea, es que se ejecuta línea a línea. Tú coges un archivo XML y tú lo vas mirando línea a línea. Cuando estás en el medio, en la misma ejecución no vas a volver arriba. Y así hasta el final. El HTML lo que hace es, se lee línea a línea, secuencialmente, pero tú desde abajo puedes ir a cualquiera de los puntos anteriores. ¿Vale? Esto quiere decir que es Hypertexto, es que no es secuencial. Dejamos de tener un lenguaje secuencial. Esto es muy importante, como veremos un poco después. Y después el resto, pues lo que hace es marcar una serie de estándares. La primera línea que veis es exactamente el mismo que el XML. Me está diciendo la versión y el tipo de renderizado que va a utilizar. Luego abro una etiqueta HTML, que sería el supergrupo, igual que Users. Aquí el supergrupo sería HTML. Donde entro a tener dos grupos a los que llamamos Head y Body. Head es la parte de nuestra web que podemos decir que es la parte que no se ve visualmente. Es decir, es donde ponemos el título de la web, la descripción, donde insertamos los CSS, que luego nos explicará Sandra muy bien. Lo insertamos una serie de cosas. El usuario no va a ver visualmente, pero se ejecutan. Y son las primeras que se ejecutan. Eso es muy importante. Luego en el Body, como veremos ahora un ejemplo, no os preocupéis. Además, está todo el cuerpo en nuestra web. Los botones, las imágenes, los artículos, los textos, todo está ahí. Y es lo siguiente que se ejecuta. A ver si me estoy dejando algo. Yo creo que no. Lo importante que vamos a tener es que un lenguaje marcado es esto. Y que el HTML es un lenguaje de marcado, no un lenguaje de programación. Que ha ido evolucionando hasta llegar a lo que tenemos ahora. Y que nos sirve para... Yo lo que llamo siempre es que si tenemos en la parte cliente HTML, CSS y Javascript, para mí el HTML es como la estructura inicial. Como podéis ver, el PowerPoint va sobre planos. Pues para mí es como los cimientos de la parte de cliente. Luego con el CSS y el Javascript le vamos a dar muchísimo más sentido a una web. No os he seguido muy rápido. Quizá hay muchas dudas ahora sobre esto. Yo voy a ir pasando. Si hay alguna duda, interrumpirme o como veáis. De acuerdo, Kike. Va bien, tranquilo. Ya voy. Vamos nosotros aquí a otro punto. Vale. Esto es un ejemplito muy absurdo de la estructura que os he explicado antes. Podéis ver... Aquí puse flechitas. No sé. Podéis ver el primer todo el Doctite. Como os he explicado antes, es decir, en modo de rendición. Y es lo mismo de antes. HTML y Google Word y cierro HTML. Es lo que os he explicado del gran grupo. Luego tenemos el Head, que es la cabeza de la web. Y fin de la cabeza, siempre hay que abrir y cerrar. El cuerpo de la web. No es más o menos lo que os he explicado. El título. Y dentro aquí, pues partes visuales. Una sección y un artículo. Antes de que salga la duda, que lo que he dicho de XHTML, el hijo bastardo. Básicamente, el XHTML es un HTML basado en XML estricto. Es como que tienes que hacer perfecto el HTML 4, el 5, ya no sé si... Yo creo que ya no es compatible, pero el HTML de antes era como hacerlo súper estricto. En plan, que no te dejaras unas comillas sueltas. Las cosas así como, si alguien conoces javascript, que dada el tipo de charla no creo, sería el use stream. ¿Vale? Un equivalente así, chorra. Pero vamos, que nos basaremos en HTML para hacerlo bueno. Entonces, pues se ha desasustado pensar que es fácil. Que ya veréis que es muy, muy fácil HTML. De hecho, de lo que menos os tenéis que preocupar es el HTML. Si de HTML 6 es el javascript, lo más fácil es mi charla. Soy muy listo, lo encogido era fácil. Lo que veréis es que son conceptos muy, muy sencillos. Y lo que hay que tener importante son los tres pilares que considero de HTML. Que es independiente, que es sencillo y que es útil por todo lo que se ha contado. Dicho esto, os quiero comentar un poco por qué estas tres cosas. Es independiente, porque como os he comentado antes, no necesita a otros. O solo necesita a un navegador que lo interprete. Es decir, por ejemplo, si estoy en una aplicación Android y quiero generar un HTML con información, por lo que sea. Yo lo podría generar, quizá, Android lo capa, ¿no? Pero una aplicación Java. Pues el mismo ejemplo de los vuelos. Me compro un billete y me genera un punto HTML con mi billete. Eso no quiere decir que sea una web online, no sé dónde, pero sí es una pequeña web con HTML que puede tener o no CSS, que puede tener o no JavaScript. Es sencillo, por lo que habéis visto, se basa en el lenguaje marcado. El lenguaje marcado siempre ha sido muy sencillo. Aunque aún nos queda unas cuantas cosas por ver. Y es útil porque hace lo que tiene que hacer y no hay muchas mejores maneras de hacerlo. Dicho esto, también hay que recordar que el HTML, los archivos HTML, Java, CSS, etcétera, son archivos de texto, no son archivos binarios. Pues, cosa que da muchas ventajas, como que tienes cientos de millones de editores, porque un archivo de texto lo puedes editar con cualquier cosa. Y un archivo binario, estar codificado en binario, no lo puedes abrir si no lo puedes interpretar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un archivo binario sería cualquier documento Word. ¿Cuántos programas que ejecuten Word conocéis? Pues, 10, como mucho, los demás, pues, que puedas editar web, sabrán 100.000. ¿Vale? Una forma curiosa, si tenéis algún archivo que no estáis seguros, que es texto binario, aunque normalmente es bastante obvio, cogéis el blog de notas, abrís ese archivo y si veis que salen símbolos raros, es que es binario. Si no, es que es de texto. Y dicho esto, hay, para trabajar con HTML, así como con cualquier web, os he destacado cuatro programas que consiguieron muy interesantes. Dos son editores de texto y dos son ideas. El primero de todos es este de arriba, que es el Subline Text, que es con el que trabajo yo y medio mundo, porque está de moda. Y va muy bien. El otro es el, este vale unos 50 euros, creo. El siguiente es Notepad++, que yo realmente nunca he trabajado con él así en serio, pero es el editor gratuito y usa mucha gente. En mi opinión, para gente que empieza, estaría bien usar un IDE o Notepad++, Subline, quizá lo aprovechas más o empiezas a tener más nivel, pero también, pues, es útil perfectamente. Y luego, como dos ideas, he destacado dos que creo que ahora mismo son los más potentes, que son Dreamweaver CS6 y Visual Studio 2012, que lo que os aportan los ideas, aparte de ser editores web, es que no solo son editores, sino que son un programa en sí que quiere decir esto, que es mucho más caro, mucho más potente y mucho más, ocupa mucho más y es mucho más lento. Quizá estamos hablando de precios así de 300 o 200 euros, algo así deben valer. Yo he trabajado mucho con Visual Studio para temas de aplicaciones de Windows 8, por ejemplo, en basadas en HTML y JavaScript, y considero que están muy bien, te aportan otras cosas que los editores de textos no tienen, aunque en Subline, como editor de texto, ha llegado a un punto que te aportan muchísimas cosas que ya queda, nunca será un IDE, pero está bastante cerca. Y con todo este embrollo que se me tira, no sé cuánto tiempo debemos llevar, un poquito, ¿no? Pues llevamos unos 20 minutos más o menos. ¿Tienes tiempo? Vale. Siéntate cómodo. Nos alargaremos un poquito, ¿no? No pasa mucho. Lo que necesites, sí, sí. Vale, vale. Bueno, y después de todo este bombo de HTML, quería explicar bien, o sea, quería explicaros que sea HTML5, porque es algo que supongo que los que empezáis ahora buscáis en Google y os desleguen muchas cosas HTML5, como es obvio, está muy, muy de moda y es el boom de la web, que es la nueva cara de la web. No es la nueva cara de la web porque sea la evolución de HTML4, sino porque ha venido con otras cosas que no son solo HTML, muy importantes, que se les ha incluido en este grupo HTML5, pero que nos aporta muchísimas cosas más que no solo el simple lenguaje enmarcado. Entonces, ¿qué tiene HTML5 que le ha hecho tan tan bueno? Pues lo primero que tiene es la simpleza, que es la que ya tenía HTML4, pero aún es más simple, por ejemplo, el doctype, definirlo es mucho más fácil y este tipo de cosas. Luego ha aportado la semántica, que a muchos nos ha gustado bastante, que es que si ya era fácil antes, si ya era interpretable el lenguaje enmarcado, como el HTML, se han añadido una serie de estándares, que aún se están añadiendo todos los días, va saliendo algo, de formas de abrir y cerrar, de ponerle nombre a los tags, a las etiquetas que hemos estado viendo, como body, HTML, etc., que ayudan mucho más a la interpretación, tanto para el que evita, como para el que curiosea el código, como para el buscador, como para tu día a día, para trabajar. Cosas como antes lo que era un zip y le poníamos todos siempre la clase footer, pues ahora directamente es la etiqueta footer. No os preocupéis que lo veremos, esto es todo. Cosas como el header, pues etiqueta footer, todas estas cosas que ya hacíamos todos, pues se les ha aplicado directamente. Luego para mí, y lo más 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 importante, el HTML5, son las APIs que han venido. Las APIs que han venido son una pasada, han venido un montón y son geniales. Os dejo este enlace ahí, lo voy a poner en el chat, porque ahí, si no me equivoco, están todas. ¿Vale? Ahí las tenéis todas y hay un montón ahí de audio, las APIs de vídeo, APIs de geolocalización, APIs de local storage, que es algo genial, que todos hemos agradecido un montón. Y vamos, hay un montón de APIs. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya está todo introducido. Me gustaría saber si hay alguna duda sobre la teoría, si no pasaremos un poco a la práctica. Sí, evidentemente, varias preguntas, por ejemplo, en el sentido de cuáles son los principales, o incluso cuál es el navegador, a tu juicio, que mejor soporta HTML5. A mí, el navegador que más me gusta y con el que más trabajo es Chrome, creo que como todos, casi 90% de los desarrolladores, porque no solo por cómo interpreta, que suele estar a la última, sino por todo lo que nos viene con las Chrome de Tools, que te cambia la vida completamente. Y yo creo, para mí es el mejor, pero bueno, cuando empezamos a hablar de... Ahora quieren cambiar el motor de WebTip por otro, que no recuerdo el nombre, y empiezan a empezar a cosas de marketing y de publicidad, y de ¿soy quién es el más guapo? Pues se empieza a ir todo un poco, pero ahora mismo, para mí el mejor es Chrome. Creo que Internet Explorer 11, desde que llevo con él, me ha gustado mucho, la consola ha mejorado una pasada, y también me gusta mucho, y creo que interpreta casi todas las cosas. Pero está muy bien, sobre todo uno que me ha sorprendido mucho, es el navegador de BlackBerry 10, que tiene una puntuación escandalosa. Y si vais a lo de puntuación de HTML5, es una cosa increíble ese móvil. Muy bien, y haciendo un esfuerzo de síntesis, ¿cuáles serían las diferencias principales entre HTML5 y HTML4? Pues justo lo que he explicado, la semántica, las APIs y la evolución en sí. No sé si han hecho la pregunta antes de que lo explicara, o que no ha quedado claro. Pues que hable ahora, o que calles para siempre. Javier, creo que tenemos alguna pregunta más por ahí. Sí, hay algunos alumnos que preguntan, ¿qué es una API? ¡Guau! ¿Cómo explicar así de sobretodo qué es una API? Vale, una API es una... ¿Cómo lo explico así que lo entendáis? Porque si os preguntáis que es una API, tenéis que entenderlo bien. Es un recurso que te aporta una serie de cosas. Por ejemplo, la API más absurda del mundo. Yo tengo una web y me creo una API que me devuelva a mis usuarios. Pues yo hago una llamada a esa API mediante una dirección web o una API, lo que haya, y me devuelva a ser usuarios. Otro tipo de API, una API de audio, en HTML5, por ejemplo, es una API que va a interpretar el tag que le pongas de audio, y ella, esa API ya va a interpretar eso como audio, lo va a renderizar y va a trabajar con él, y le va a meter, pues el reproductor de audio, por ejemplo, de HTML5. O una API de geolocalización, en HTML5 es una API que tú le pides, haces una llamada pidiéndole, dame la localización del usuario que está en mi web, y me devuelve las coordenadas de longitud y longitud de este usuario. En una palabra no se puede definir, digamos, pero es eso. Si lo queréis, luego podemos poner algún ejemplo, si os ha quedado mi duda. Luego el turno ya de preguntas podemos repasar. Sí, yo creo que también, que se imaginen, no sé que se imaginen, yo muchas veces pienso en API como en una biblioteca experta en algún tema, en la que tú vas a consultarle constantemente contenido o que te resuelve algún problema. Bueno, esa es la biblioteca. Esta es la que no me salía la palabra. Pues discutimos sobre el library, que está mal traducido y, bueno, sí. Cosas de frikis. Bueno, pues si ha quedado todo claro, vamos a ver la práctica, ¿vale? Dame un segundo. Vale, que me he puesto el aire acondicionado. Pues nada, demo time, como yo siempre. Ahora, hasta ahora las charlas que habéis visto, supongo que han sido muy bonitas y de todo esto es general, pero al pensar que ahora empieza a llegar la gente friki friki, ¿vale? Vais a empezar a ver cosas absurdas como esta. Pero bueno, preparados y ya está. Demo time. No sé qué estáis viendo, la verdad. ¿Veis sublime? Vemos sublime. Perfecto, pues. A ver que se me oculta la barra. Vale. Uy. Ahí está. Vale, esto es mi navegador. Y aquí estoy abriendo, bueno, para que lo veáis más claro, por si acaso. Vale. Estoy abriendo un documento HTML que tengo guardado en mi servidor local, que es este, que no hay nada. Para que veáis que es un archivo de texto, de cualquier tontería. Ir aquí, actualizar un navegador y sale como texto. Yo esto lo abro y es texto, ¿vale? Lo único que veis que aquí salen cosas como esto, estos son por plugins de Chrome que tengo, ¿vale? No hagáis caso. Este te dice el tamaño, este cuadrado de amarillos, ¿vale? Son casos. Esto no existe. Vale. Vamos allá. Como os he explicado antes, lo primero es definir el doctype. El doctype en HTML5, por suerte, me lo reban los dos. De HTML, creo que lo tengo aquí guardado. Así es como era... No. ¿Tú tenemos el 4? No. Todo. Sí. Esto es como era el doctype antes, ¿vale? Y esto es como es ahora. Como podéis ver, es un cambio interesante, como mínimo. ¿Vale? Esto es una de las cosas que hemos ganado. Dicho esto, que ya he explicado antes lo que era. Vamos a abrir las etiquetas o tags, se dice, ¿vale? De HTML. Entonces, dentro, vamos a tener la cabecera. Uy, sí. La cabecera y el cuerpo. Todo esto es improvisado, ¿eh? Así que si veis que me quedo ahí, es que no se me ocurre nada. Vale. Ahora sí actualizo. Esto, obviamente, no sale nada, pero en nuestro código HTML está la cabecera y el body. Estas cosas que me inserta las hace el navegador al interpretar mi HTML, ¿vale? Lo hace él, pero no. No las he puesto yo, vamos. Entonces, ¿qué os he comentado antes? Antes os he comentado que en la cabecera voy a poner todas esas cosas que el usuario no ve directamente, pero son necesarias en mi web. Por ejemplo, voy a poner un título que diga, hola, soy una super web. ¿Qué qué? Y actualizo. Dime. No sé si puedes hacer para que veamos un poquito más grande lo que es la fuente y seguir mejor. Ahí estamos. Perfecto. Gracias. Voy a ponerla así. He puesto un título y, como podéis ver, en la pestañita esta, no sé si os llegaréis a ver, arriba, donde van los títulos, sale el título, hola, soy una super web. Vamos a hacer cosas que ya no se verán tanto, por ejemplo, poner una descripción, que es... ¿Me he dicho mal? Bueno. Poner una descripción, que es la descripción que veríamos en Google, para que lo veáis. Tengo aquí preparado mi típico vacío de HTML5, ¿vale? Ah, el viewport también. Por ejemplo, esto es interesante. El viewport lo que hace aquí, por ejemplo, es algo que se hace mucho desde el responsive, es decirle, pues, la escala inicial que tenga esta web, ¿vale? Para tema de móviles, por ejemplo, cuando veis una web desde un móvil y lo veis todo muy pequeñito, muy pequeñito, es que el viewport no está configurado. Pero, en cambio, cuando ya lo veis grande, el tamaño natural, digamos, que necesita para esa pantalla, es que el viewport está configurado, pues, de una manera así o parecida. ¿Vale? De hecho, no tengo mucho más que explicar, porque más que nada, aquí es donde pones los CSS, ¿vale? Aquí añadiría una hoja de estilos, que asumbre el Sandra Osnitra Caninroneso. Y, por ejemplo, puedo poner también JavaScript, aunque siempre recomendamos poner JavaScript al final, ¿vale? Aunque, como de eso no va a racharla, pues, nos aguantamos, porque ahí me gusta, pero bueno, no os preocupéis. Siguiendo con el ejemplo absurdo, ahora estamos en el cuerpo. Quiero decir que todo lo que pongo aquí, lo vamos a ver. Entonces, lo vamos a ver. ¿Cómo empezamos normalmente las webs? Podemos empezar, por ejemplo, con una sección, ¿vale? Esta sección le puedo poner, lo que se dice, una ID. Lo voy a hacer así, para los que no tenéis N. Le puedo poner ID, que será un identificador único, que os explicará mucho mejor Sandra. Le puedo poner también un atributo, que se llame data.petito, que es igual a palote. Entonces, estas son cosas que nos sirven para dar más poder al HTML, para interactuar con JavaScript, para ayudar con CSS, identificar estas cosas. ¿Algún atributo más que se me ocurra? Pues, ahora mismo no. Pero, por ejemplo, si pongo aquí un artículo, le voy a poner una cabecera. Quiero decir, hola, soy la... No, mentira. Le voy a poner un título, que los títulos en HTML son las Hs, H1, H2, H3, que por defecto ya tiene un estilo CSS, como veremos ahora, pero obviamente se puede cambiar. Y cada navegador lo interpreta, en teoría, exactamente igual, pero no es verdad. Hola, soy un título. Y entonces, de todo esto, lo único que veremos ahora, en el navegador, es este título. Como podéis ver... Ah, bueno, sale el acento regular. Vamos a ponerlo así. Pum, 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 ahí. Ahora está el servidor ahí pensando. Como podéis ver, el código HTML está todo, pero lo que es, visualmente, vemos un título. Este título tiene un CSS ya predeterminado, que es el computer style que vemos aquí. Que esto lo marca el navegador así, pero luego normalmente con CSS, bueno, normalmente siempre con CSS, como veréis, esto se va a cambiar. Luego, más cositas. Podemos poner dentro del header otro título, más pequeñito, que llamamos, hola, soy un subtítulo, guardamos y veremos dos títulos. A ver. La centrave. Y veremos más títulos. ¿Qué más, qué más? Podemos poner, tenemos un article y un header, aquí podemos poner un div, que son las capas de HTML, que el 90% de las cosas que hacemos son div muchas veces. Y podemos, pues que así, bueno, lo voy a hacer así. Le podemos poner una clase, ¿vale? Y, ¿qué más? Podemos escribir aquí un párrafo. Como podéis ver, hay un montón de etiquetas, que no lo voy a explicar cada una, por eso estoy haciendo este ejemplo así. Luego, si dais etiquetas, pues, al final los aprenderéis, obviamente, pero hay mil manuales y cosas que os explican. La P es de párrafo. Hola, soy un párrafo sin acento. Y hola, soy otro. Y veréis párrafos de texto con otro tipo de letra, en la estándar más pequeñita. El HTML siempre estará todo correcto, con todo. Ah, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cosa más, para que entendáis más los atributos, aquí podemos poner otro párrafo y dentro ponemos una imagen. Y aquí tenemos, por ejemplo, el atributo source, que es decir, le voy a decir dónde está la imagen. Pues ahora mismo no tengo ninguna, pero ahí podemos buscar así una rapidita. Ratito. Porque sí. cojo la URL, puede ser una URL de aquí de Internet o podría ser de mi servidor. Pongo un alt, que es el título que se ve en el placeholder. Ahora veréis. Hola, miau. Y ahí no. Ahí no. Ahí no. Bueno, sale la gatita y cuando pasa el ratón tengo ya se ha activado esto. identificado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... El gatito. Aquí podríamos meterle CSS directamente, aunque no al seso, pero para que veáis así, si me lo permite Sandra, un mínimo mi ejemplo. ¿Vale? Le ponemos un borbecillo al gatito. ¿Vale? Aunque normalmente lo haréis en una hoja de CSS, así que fuera esto. creo que es... Ah, no. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer cosas como tablas, aunque ya nadie usa tablas, pero bueno. Podemos hacer cosas como listas. La tabla es que no os la voy a poner porque casi no se usan. Podemos hacer cosas como listas, por ejemplo, esto que estoy haciendo, que no os lo he comentado porque quizá es mejor que no empecéis así, pero esto se llama M. Es un plugin que tengo en su blog que tú escribes así y te genera HTML, ¿vale? Pero lo mejor es que lo hagáis normal. Esto es una lista, como podéis ver, la lista. Tiene una forma de ser... Es así, ¿vale? Las listas. Nosotros con CSS, como os enseñarás a Sandra, podemos cambiar absolutamente todo, quitar los puntos, ponerlos en horizontal, que uno se muestre y que otros no. Podéis hacer de todo, pero el HTML lo que es, es esto, es colocar las cosas en su sitio, y lo digo yo siempre. A ver, más ejemplos que se me ocurran. Podéis hacer cosas como e-frames, pues hacéis un e-frame en un gatito. Podéis hacer botones, hola, y saldrá un botón, podéis hacer formulario. Form, action es un atributo que me indica si algún me apunta ese formulario. También puedo ponerle method, que me va a decir post, post, get, que es la forma en que voy a enviar a los datos. El formulario puede tener inputs de tipo de texto, por ejemplo, que aquí va a escribir el usuario cosas. El formulario puede tener input de tipo de tipo de tipo password. Ahora con la 7.5 los formularios son mucho más bestias, pero en un momento os lo dejo así. También podemos tener de seleccionar con varias opciones, por ejemplo, 3, ¿vale? Le decimos un nombre, una idea, el valor, pues, 1, 2, 3. Entonces, ahora, esto que hemos hecho, pues aquí es de tipo texto, de tipo password. ¡Ay! No le he puesto que tonto. El valor, no tiene por qué ser el mismo que el texto, digamos, ¿vale? Bueno, vale, y selecciono, y bueno, los típicos elementos que veis siempre cuando vais a una web, pues, todo es así de fácil de hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Si tienes, ah, pues, input type botón o input type submit, Que son botones, cada uno está pensado para una cosa en especial, el botón. Eh, tiene que poner un valor. Sahasa, y aquí, ahí, ¿vale? No es valor. Eh, el forza fan. Este es el idioma de los Klingons, o algo así. ¿Vale? Tensé, es el botón, podéis ver que no hace nada, porque está pensado para hacer acciones internas, digamos, o como queramos, y, ¿qué es esto? Y, el submit, ya por defecto, envía el formulario, ¿vale? En este caso, como yo he dicho que no envía a ningún lado, se queda aquí, pues, yo, por ejemplo, digo, mándame a Google, y el nada, uy, ¿vale? él me hará, vámonos para Google, y Google me dirá, ¿qué estás haciendo conmigo? No me hagas un post, ¿vale? Y, obviamente, aquí no va a ir esto, iría, pues, algo barra, form.php, o form.php, taja.spx, cosas. Vale, ¿qué más? Yo creo que, como ejemplo, si es suficiente, vamos a estar así, horas y horas, pero prefiero resolver alguna duda que es más interesante que ver horas de HTML. Muy bien. Claro, perfecto, pues, abrimos el turno de preguntas y vamos a ir respondiendo un poco todas aquellas. Yo sí os pido que por favor nos centremos un poco en lo que es la charla de Quique. Va a haber más ponencias en las que vamos a tratar otros temas y, bueno, pues, hoy, ahora, en este momento, estamos con HTML y creo que lo más interesante es centrarnos en este tema, ¿no? A ver, cuestiones que he visto por aquí, por ejemplo, hablabas de que ya no se usan tablas, nos preguntan que por qué. No, no es que no se usen, lo he expresado mal, no se usan como se usaban antes. Antes, hablo de tres, cuatro o cinco años, depende de la persona que lo haga, se maquetaba la web con tablas. Todo esto que he hecho yo de section, article, deep, ¿vale? Todas estas cositas que iba haciendo yo, deep, otro deep aquí, todo esto antes se hacía todo con tablas y obviamente esto evolucionó. Aún se pueden usar tablas, está ahí, pero usa una tabla pues para una tabla, yo que sé. Los mejores desarrolladores del mundo, pues es una tabla con mil cosas. Los más, un ator es más rápido, es una tabla con no sé cuántas cosas, pero una tabla se debe usar para una tabla, no para una web. Una web no es una tabla. Eso es lo que quería decir. También nos preguntan ¿cuáles son las etiquetas propias de HTML5 que no había antes? Pues hay unas cuantas, por ejemplo, el section, ¿vale? Pues voy a hacer así rapidísimo. A ver, vesme diciendo otra pregunta que no sea de escribir y voy preparando esto para que lo vea. A ver, que no sea de escribir, pues por ejemplo, nos preguntan diferencias entre ID y class. Eso os lo explicará mejor Sandra, pero un ID es un identificador único, es decir, se supone, luego la gente hace lo que hace, pero se supone que solo un elemento va a tener una ID y una clase es un identificador múltiple, es decir, muchos elementos de diferentes tipos, por ejemplo, un DIP y un botón pueden tener la misma clase si te da la gana, ¿vale? Y lo que apliques a esa clase se aplicará a todos esos elementos. Muy bien, ¿todos los navegadores soportan ya HTML5? Todas las versiones nuevas de todos los navegadores, sí, las versiones antiguas, no. Muy bien, ¿herramientas que recomendarías para personas que se inician, que dan sus primeros pasos en HTML? Herramientas en qué sentido, editores o para aprender. Pues, que nos matice creo que es Lucio Marcel, ¿qué herramientas se refiere? Pero yo entiendo, por ejemplo, de... Mira, respecto a la pregunta de antes, vale, así rápido, hay muchas más, pero da igual. Para que veáis lo que se encontró cuando la gente que marca los estándares están ahí en la cúpula de la web, vieron que muchas webs tenían muchas cosas iguales, como tips, con class, o idea, o una vez, bueno, normalmente idea, creo, probar class, que tenían los mismos nombres para las mismas cosas, es decir, todo el mundo al final de su web, vale, ponía un tip con la idea o la clase footer, todo el mundo, o sea, el 100% que hicieron, pues vamos a coger y vamos a hacer un tag que sea footer y ya está. Mucha gente ponía articles o div, content, cosas así, pues hagamos ya un tag que sea así. De hecho, ahora, muchas webs, al principio tienen un div, creo que es con la clase, uy, con la clase u upper, no sé, me lo estoy inventando, o algo así y están sacando, creo que es y están sacando, se está mirando a estandarizar un tag que sea ya u upper, no estoy muy seguro, ¿ves? Este, por ejemplo, no me lo hace, porque aún no es estándar. No sé si es u upper o es algo parecido, pero me suena que sí. O así. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Esa es la idea. Es una evolución de cómo se hacía antes, de que no, si todo el mundo está usando los mismos nombres para lo mismo, pues vamos a marcar un estándar y del intento ponemos el tag. Obviamente, no solo son tags, son cosas como en los inputs de texto, por ejemplo, antes todos los inputs de texto eran iguales, ahora puedes identificar un mail, puedes identificar que el input es válido, que no es válido, mostrárselo, por ejemplo, puedes hacer que no es válido, creo que era así, un mail, no, pues no es así, bueno, puedes decirle que es un mail o cosas así, es que con su marcar hace tiempo que no es todo ya, pero, puede ser igual el cosas. A ver, ahora no ha picado el input, un mail, que estas cosas cuando no has usado se te quedan ahí muertas, required, sí, un mail, un mail, un mail, un mail, le he dicho mal, tú puedes decir que el input se ha requerido directamente desde el HTML, obviamente, que yo diga que esto es requerido, no va a hacer que sin tibios hacker pueda saltárselo, vale, si yo ahora esto fuera un formulario, hiciera input submit y lo quisiera mandar, vale, si no relleno este, pues me diría que se me activaría la clase invalid, diría en plan, esto no es válido y estas cosas, vale, y es que hay mil cosas, eso está evolucionando y ha marcado unos estándares más sencillos. Sí, una pregunta que creo que es bastante interesante, ¿qué le pasa a una web en el HTML5 cuando se abre en un navegador que no lo soporta? Pues que no la entiende, básicamente, pero para eso se han inventado las cosas que se les llama hards o por el fin, cosas así que es, hay ya gente que sabe mucho que ha preparado unos códigos javascript que tú los insertas al principio de tu web y si tu navegador no sabe que es un section, él le explica, digamos, que él le explica que es un section y se lo hace, se lo reinterpreta a su manera de ser, vale, ahora mismo si no me equivoco con Firefox, Chrome, nunca tendréis problemas porque se actualizan solos desde siempre, Internet Explorer, el 8 no entiende nada, el 9 entiende, creo que entiende unas cuantas cosas y aparte del 10 ya no hay problema, entonces, ¿qué pasa? Pues, si hacéis una web de una zapatería, lo que hace normalmente la gente es decir, mira, yo soporto a partir de Internet Explorer 9 para arriba y si quieres que soporte el 8, pues te va a costar el doble porque tienes que hacer mil cosas, no solo con HTML, con CSS, con JavaScript, vamos, muchas cosas os encontráis si trabajáis en empresas grandes que los clientes grandes tienen lo que tienen y si no te aguantas, por ejemplo, puedes encontrarte, pues, no voy a decir nombres, ¿no?, pero trabajamos con clientes muy, muy grandes alrededor de 120.000 personas en tu aplicación que tiene Internet Explorer 8 y todo ha de funcionar para Internet Explorer 8 y si no, pues, te aguantas, sí y punto. Entonces, ahí hay que adaptarse, ¿no?, depende de lo que hagas y dónde estés trabajando. Otra que me parece interesante, ¿es recomendable empezar en el mundo web aprendiendo HTML o HTML5? Es que si no, no vas a comenzar en el mundo web. No, o sea, es básico que si empiezas en el mundo web, para mí, lo ideal, que creo que es lo que hice yo, es cuando empieces, tú seas consignatada en la parte de backend y una parte frontend, que es lado de servidor y lado de cliente, que investigues las dos partes, que mires, que seas capaz, digamos, de hacer una pequeña web con todo lo del servidor a pequeña escala y con todo lo de frontend, es decir, que sepas un poco de HTML, un poco de JavaScript, un poco de un lenguaje servidor, sease PHP, por ejemplo, Node.js, lo que cada uno le venía en nada y que veas que te gusta, la mayoría de los que trabajamos ahora empezamos así y luego, pues, poco a poco, cada uno se va yendo hacia uno o lado u otro, pero es interesante que todos sepamos, yo no toco backend hace muchos años, pero si me hablan de backend, no sé lo que es, al menos, sabría entender a una persona que me está hablando de backend, si veo un código lo podría llegar a interpretar, pero si me dicen, hazme ahora, invéntate un CMS, para 5.000 personas, que haga no sé qué, pues, me costaría mucho más con lo que hace backend. Entonces, has de ver un poco de todo y cuando ves algo que te gusta, pues, tirar para allá, pero todos tenemos que tener una base mínima de todo, porque si no, es imposible. Alguna interesante también por aquí, ¿qué editor, esta es típica, ¿qué editor es mejor, cuál recomendarías, sobre todo para aprender a desarrollar y enseñar una web? Pues, pero aunque debo agua, ninguno es mejor, depende de ti. Por ejemplo, yo cuando estaba hablando ahora, he excluido, sé que hay uno en Mac, que quizás Sandra lo conoce, o tú, que es el famoso de Mac, nunca me acuerdo del nombre, ¿vale? Entonces, cada uno usa el que le gusta, me gusta su online, pues, por todos los plugins que puedo hacer, pues, porque, por ejemplo, puedo coger y configurar, yo que sé, configurar los settings o los key bindings, son objetos j-sons, que yo estoy todo el día tocando con algo así, y es muy fácil, los plugins me van muy bien y me gusta, pero yo creo que para aprender, yo es que, como aprendí con un IDE, no aprendí con un editor de texto, considero, en mi opinión, que aprender con un IDE está bien. Yo empecé, hace un tiempo, cuando existía con FrontPage, y bueno, no me fue mal, y poco a poco, pues, vas tirando, cuando te vuelves más de código, pues, tiras hacia, hacia editor de texto, entonces, yo creo que es interesante, prueba los que sean gratis, y los que son de pago, absolutamente todos, si no es el 100% en el 99, te vienen con la versión de prueba, y pruébalos, y por ejemplo, cuando hago aplicaciones de Windows 8, las hago con Visual Studio, porque me va mucho mejor hacerlas con Visual Studio, pues, usas diferentes, según el entorno en el que estés, vas a usar uno, o vas a usar otro, porque recordar que HTML, CSS y JavaScript, ya no es solo una web, ya es JavaScript en el servidor, las webs, las aplicaciones nativas en estos lenguajes, tanto para móviles, con barranos, con para tablets, entonces, dependiendo del entorno en el que estés, te vas a contar cómodo con uno u otro, o con el mismo, pero depende de ti, solo de ti, ni de las modas, ni de lo que diga la gente, porque te va a ir bien a ti. Otra por aquí, puedo tener un article dentro de un section, o viceversa, ¿una qué? Article dentro de section, o viceversa, es que no entiendo, una article, article, tienes la pregunta, ah, un article, como dices una, me quedo descolocado, y no, vale, o sea, tener un, la etiqueta article, un section y un article, si, de hecho, si hacéis barbaridades, como, poner un enlace a una sección, y meterle aquí un header, un, 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 si un header, y dentro del header, y tener un section, funcionar, va a funcionar, ¿vale? Yo escribo, le doy a guardar, y salir sale, y es un enlace, lo único que está mal, o sea, no se considera correcto, entonces hay webs de validación, por ejemplo, WD3C validation, ¿vale? que este es el que usaba yo, yo ya no he valido, porque a veces estos se tardan, por ejemplo, vamos a, voy a ponerme prueba de fuego, cojo mi web y la meto al millón, a ver qué pasa, y seguramente se hagan, oh, por favor, no estaba preparado, te lo prometo, que ha pasado la validación, con dos alertas, que las alertas no os preocupéis, aquí me dice, pues, el tema este, el semicolon, y dos tonterías, ¿vale? Pues podéis encontrar cosas como, hago así que debería, una web importante, donde se ha engrastado el dinero, ¿no? Que debería validar, perfectamente, yo no sé si lo valida, porque nunca lo he probado, pero mis dudas tengo, y tiene 76 errores, y 13 warnings, y ya está, y ya está, y eso es lo que lo he entendido, entonces esto va bien, cuando no tienes muy claro, puedes validar, dice los errores, bueno, ha hecho cositas, tampoco son de morirse, pero bueno, para eso está bien, pero hay que intentar que sea válido, sin pasarse. Muy bien, pues, nada, muchísimas gracias. Eso para demostraros, que no hace falta que siempre sea válido, sigue, sigue, que quiero, quiero que vean, que no siempre ha de ser válido, aquí tengo una que seguro que no la pasa, esta es mía, para que veáis que esto no la va a pasar, no pasa nada, si a mí me cae una agarración, 6 errores, bueno, pues, si miran un día aquí, que no he cerrado la imagen, como le gusta, porque, en vez de ser así, debería ser, yo he hecho esto, y no debería ser así, debería ser así, pues mira, me despisté ese día, pero que la web funciona igual, ¿vale? Seguramente, te penalizarán, y esas cosas, pero bueno, de hecho, todos los errores son de esa imagen, y en el act, exactamente más no, y ya está. Muy bien, pues, no sé si, Javier, quiere añadir alguna cosa más, y si no, eso sí. Estaba compartiendo por aquí, enlaces por el chat, y bueno, otro que están preguntando mucho, y que ha explicado muy bien Quique, de diferencia entre HTML y HTML5, pues estaba justo compartiendo una imagen ahora, que la veréis en el chat, vale, es un ejemplo ahí de imagen, pues eso, de justo lo que ha hecho, el de, de por qué han estandarizado, bueno, mira, aquí lo ponían con clases, y es que, es que, es que, esto ayuda mucho también a los robots, a buscar otros sistemas, a entender, sobre todo, sobre todo robots, y algo que no tenemos en cuenta nunca, yo la verdad, nunca lo he tenido en cuenta, cuando he hecho una web, pero bueno, hasta ahí, todo lo que es, los programas para, minusválidos, digamos, discapacitados, no sé por la palabra más correcta, que, pues necesitan un ciego que le lea una web, a esto le ayuda un montón al programa, porque sabe lo que es un nav, sabe que donde vean etiqueta nav, va a ser un menú, entonces el programa ya hay de menú, sabe, sabes, ayuda un poquito en todo. Claro, claro, tengo que pensar que antes, pues eso, el div y de nav, pues había programadores que ponían menú, menú principal, navigator, nav, pues ahora con el nav, claro, ahora todo el mundo, el menú de navegación, le está poniendo nada, a la barra, al sidebar, se le pone a side, y demás, entonces, bueno, está muy bien que aprendáis directamente, hacerlo bien, claro. Y si te parece, terminamos con, con una última, y Kike ha comentado, que es conveniente, poner el javascript al final, ¿por qué? ¿Por qué es conveniente poner el javascript al final? Pues por una sencilla razón, tan simple como que, si tu web es muy, muy, muy pequeña, y precargas primero el javascript, y luego el resto de la web, lo más normal es que no se note. Si es una cosa potente, y pones el javascript, y te descarga al principio, el javascript se va a estar cargando, y luego se va a ver el resto de la web, con lo cual es muy posible que tengas efectos como, una web así, es que no me se me ocurre, pero que yo entré a esta web, y esté un rato ahí, no vea nada, no vea nada, y de repente vea todo. Es porque el javascript estaba por el principio, y cuando saca la javascript, se han visto el resto. Entonces, siempre es conveniente, cargar primero el html, y que el usuario vea algo, porque como sabéis, lo más importante son los primeros segundos, que vea el usuario en tu web, que esté viendo el algo ya, y luego cuando vea algo, cargó el javascript, y todo lo que, eventos, objetos, todas esas cosas. Muy bien, fantástico, pues muchísimas gracias, Quique, enhorabuena, y, no, cerramos lo que es esta, esta primera sesión, y muchas gracias. Muchas gracias.